Dentro del programa Marte Ciudadano, el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, atendió de forma independiente a un nutrido número de Ramos Arispenses. La mayor petición ciudadana que recibió el edil en esta jornada fue atender el problema de bacheo, luminarias, la falta de suministro de agua y la seguridad pública. El presidente municipal giró instrucciones a sus funcionarios para remediar en la medida de lo posible los conflictos ciudadanos. Asimismo, los estantes se convirtieron en oficinas del organigrama municipal. Sus titulares atendieron personalmente las peticiones de los ciudadanos. El programa tiene como objetivo acercarse a la ciudadanía, conocer sus problemas urbanos y darle solución. El 7 de junio, Kiki Hurtado.